You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos al Rincón de CJ, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que os traigo el día de hoy Hoy vamos ni más ni menos que con la continuación de las misiones del Dofus Bulbis Vamos a completar esas misiones y os aviso que necesitaremos pues ser o alquimista o campesino nivel 200 para estas misiones Así que sin más, ¡comencemos! Y empecemos con la primera de las misiones, la noche rugiente, para ello nos vamos a menos 80, menos 12, hablamos con Tilesia y esta nos dirá que tenemos que ir a ver a Itzelonia, ¿para qué? Para que Oyuki Poca se pueda manifestar en la isla, así que es lo que vamos a hacer, nos vamos a la mazmorra de Torkelonia, accedemos a la última sala Y una vez ahí, clicaremos en la parte central para hacer que Itzelonia aparezca Le pediremos que permita que se pueda manifestar Oyuki Poca y nos dirá que esta no es solo decisión suya, sino deberemos convencer también a lo que sería Kinichinti y Chaklaplock Así que eso es lo que vamos a tener que hacer, ¿vale? Ayudar a estos dos con lo que nos pidan Primero iremos con Kinichinti, para esto nos dirigiremos a menos 83, como menos 15, clicaremos sobre las rocas que están bloqueando el paso Y de esta forma llegaremos a una nueva sala Ahí encontraremos un caliz, clicaremos en él y aparecerá Kinichinti, que nos pedirá que ataquemos a algunos kokosqueños, ¿vale? Además nos acompañará un lagarto sagrado y bueno, esto lo tendremos que hacer luchando más adelante Así que ahora nos dirigiremos a menos 83, como a menos 17, bajaremos hacia el pozo y ahí clicaremos sobre este, ¿vale? Aparecerá Chaklaplock, este nos dirá que si queremos que se pueda manifestar Oyuki Poca, pues tendremos que llevarle 20 anémonas de sangre, ¿vale? Para eso necesitamos ser o alquimistas o campesinos de nivel 200 y recolectar Kisnoa o Silicornia, que hay bastante por lo que sería la isla Así que en cuanto tengamos las 20 unidades, volveremos a menos 63, como a menos 17, clicaremos sobre el pozo para que salga Chaklaplock Le entregaremos lo que serían estas anémonas y aceptará, pues, que Oyuki Poca pueda manifestarse en la isla Así que ahora volvemos con Kinichinti Básicamente nos ha dicho que debemos derrotar a algunos cocodrides o cocodrides, como él dice, ¿vale? Así que deberemos derrotar a tantos como hagan falta hasta dropear la llama de Kinichinti En cuanto la tengamos, vamos a menos 83, como a menos 15, le damos dos clics a la llama Veremos que Kinichinti crece y así es como aceptará el que se pueda manifestar Oyuki Poca en la isla Así que con esto vamos hacia menos 82, como a menos 15 para buscar a un kukozqueño de voto, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos que le recen, ¿vale? Que le recen a Oyuki Poca para que se pueda manifestar Por lo tanto, vamos a esta posición, le decimos que Oyuki Poca necesita pieles y acepta a cambio de que le ayudemos a recolectar el ir a hacer esta oración, ¿vale? Así que debemos entregarle lo que serían 10 Kisnoas y 10 Silicornia, que bueno, básicamente ya las habremos dropeado antes cuando hemos ido a lo que sería la recolecta, ¿vale? De lo que sería, pues, el Chaclampoca Así que ahora que tenemos todo esto, se lo entregamos, en cuanto la hayamos entregado, nos seguirá y nos dirigiremos a menos 84, como a menos 15 Ahí tenemos que clicar sobre la barca para poder irnos a la otra islita En cuanto lleguemos, nos vamos al mapa de la derecha, accedemos y ahí nos esperará lo que sería este kukozqueño Ahora nos vamos a menos 80, como a menos 12 Necesitaremos aquí lo que serían dos chichas sabrosas, ¿vale? Es básicamente carne que se dropea en monstruos de mazmorra final, ¿vale? Final Boss de nivel 200 Así que si no la tenéis, podéis ir a comprarla, dropearla o lo que queráis En cuanto la tengamos, clicamos sobre este árbol que estáis viendo y ahí aparecerán dos Miyawares, ¿vale? Tendremos que combatir con ellos para que nos acompañen, así que habrá un pequeño combate contra estos dos En cuanto los hayamos derrotado, guiaremos a los Miyawares hasta menos 79, menos 11, el templo de Oyukipoca Una vez estemos ahí, clicamos sobre el altar y aparecerá Oyukipoca Hablaremos con él y luego tendremos que ir a hablar con Tilesia ¿Dónde? En menos 80, menos 12 Una vez ahí, pues bueno, aparecerá el Miyawar que ha llegado antes que nosotros Tendremos que hablar primero con el Miyawar, luego con Tilesia y luego con Oyukipoca nuevamente, que es el Miyawar Así que Tilesia dice que creó el Docus Bulbis básicamente por el amor que sentía hacia Oyukipoca Mira que cosas tiene la vida, ¿eh? En fin, una vez hayamos hecho esto, aparecerá un dios Ni más ni menos que el dios Osamodas El cual, pues bueno, guiará a lo que sería Oyukipoca hasta el Englorium para darle la bienvenida Una vez haya hecho esto, desaparecerá y hablaremos con Tilesia Tilesia nos preguntará por qué Terracurial ha causado su muerte, ¿vale? Y básicamente con esto finalizaremos la misión dando paso a este nuevo enigma Y empecemos con la segunda de las misiones, las razones de la ira Para ello tenemos que dirigirnos a menos 80, menos 12 a hablar con Tilesia Y deberemos descubrir el enigma, ¿vale? Descubrir por qué Terracurial acabó con Tilesia o causó la muerte de esta, ¿vale? Para ello, pues nos dirigiremos a menos 56,0 Hablaremos con el guardián del puente, Notomai Y esta nos dará paso a menos 57, menos 1 Para que hablando con Tungusa, pues tengamos acceso a los sueños de Terracurial, ¿vale? En cuanto hayamos hecho esto y llegado hasta Terracurial Pues le contaremos las razones de nuestra visita Y aparecerá lo que sería la ira de Terracurial Aquí es donde tenemos que darle algunos diálogos, ¿vale? Los diálogos correctos son Intentar hablar con la criatura Apartar la mirada y observar a Terracurial No moverte Percibir el vínculo entre la criatura y el dragón Sentir la influencia de una entidad ligada al sueño Y tener la visión de Dracónidos, ¿vale? Estas serán las respuestas que tenéis que dar como respuestas correctas Y en cuanto lo hayamos hecho, nos iremos a los sueños infinitos Para hablar con Dracónidos Veremos cuál es tu relación con la ira de Terracurial Y a partir de aquí, pues nos explicará un poquito de la historia De que ellos llegamos a las pesadillas Y también de los sueños, etcétera, etcétera Pero bueno, nos dirá que para ayudar a Terracurial Debemos buscar algunos vestigios que dejó en el mundo real, ¿vale? Así que estos vestigios serán los siguientes En menos 1,9 el templo Saida deberemos clicar sobre un tronco En cuanto hayamos hecho esto, empezará un combate contra una muñeca Esto básicamente nos dará como dropeo la hoja Maminala, ¿vale? Así que esto es una de las cosas que necesitamos Luego iremos a menos 55,15 Para hablar con Otomail Le hablaremos de Terracurial y del Dofus Okre Después de ciertos diálogos nos dará lo que sería la ofrenda de Otomai Que es básicamente una especie de Dofus Okre Luego nos iremos a menos 52,15 Ahí encontraremos a un abragidor del árbol de Hakam Donde tendremos que luchar contra este En cuanto lo derrotemos conseguiremos lo que sería la corteza del árbol de Hakam Y luego nos iremos a menos 84,15 Ahí cogeremos el barco Subiremos un mapa Accederemos a la isla de Tilesia Y esta, después de ciertos diálogos Nos entregará el rubí de Tilesia Para finalizar nos dirigiremos a 8,2 En el templo Samodas hablaremos con Zeus Y le mencionaremos la madre de Terracurial Nos irá que recemos frente a la hoguera eterna Y con esto conseguiremos un soplido de espiritia Así que ahora que tenemos todos los objetos Que van a hacerle recordar las cosas que ha dejado Terracurial en el mundo Debemos volver con este y enseñárselos ¿Vale? En cuanto se los enseñemos Nos contará que Tilesia tiene un hijo llamado Tizelion Tenemos que hablar con Tilesia y hablarle sobre su hijo En cuanto hayamos hecho esto Tendremos que tratar de descubrir más acerca del paradero de su hijo Ya que nos ha dicho Dracurial 2 Que el alma de Tizelion Guerra entre dos mundos y dos épocas Así que con esto finalizamos esta misión Y vamos a por la última Y vamos con la última de las misiones del día de hoy Tiempo de secretos ¿Dónde se consiguió esta misión? Pues en menos 80, menos 12 Nuevamente hablando con Tilesia Y tendremos que irnos al pueblo de Amagna Para descubrir más acerca de las paradojas temporales ¿Quién nos puede hablar acerca de eso? Pues básicamente la enviada de Chedor Que se encuentra en 2,1 Le hablaremos acerca del dragón errante Esta nos dirá que tenemos que ver a Martalo Y revisar información acerca de Tizelion En el bibliotemplo del Almanax Así que eso es lo que vamos a hacer Nos iremos a menos 4, menos 24 Mientras ella llama a Martalo Y hablaremos con Pluma Zoo En el bibliotemplo Le preguntaremos en qué época vivió Tizelion Y nos dirá que cliquemos en la montaña de libros Donde obviamente pues pondrá este dato Así que una vez tengamos esta información Volveremos a 2,1 Hablamos con la enviada de Chedor Le decimos que vamos a averiguar la fecha De la muerte del dragón Y nos dirá que Martalo se encuentra En el peñón de los albatroces Así que nos vamos a menos 83, menos 60 Hablamos con lo que sería Martalo Y a partir de ahí comienza un combate Contra los cronoformes ¿Vale? Una vez hayamos derrotado a los cronoformes Volvemos a hablar con Martalo Nos dice que tenemos que ir a ver a Augusto Y que se encuentra en el reloj de Chedor Así que quedamos en 3,1 El templo Chedor Ahí tenemos que hablar con Martalo Y clicar sobre el reloj que se encuentra en esta sala Así que una vez hayamos clicado Pues veremos que accedemos a una sala Donde se encuentra a Augusto Hablamos con este Y nos dirá que necesita unas gafas Del maestro cronometrador Para poder leer rápidamente Pues los libros y las épocas Etcétera, etcétera Así que tenemos que crearla Para eso necesitamos un manitas 200 Y básicamente tenemos que dropear Un montón de cosas Entre ellos Esencias del Conde Contatas Esencia de Vortex Turmalinas Pepitas Relojes De lo que se llama el Chelorium Guijarros Brasa Ojo de Cristal Que esto se consigue en el castillo del Conde Contatas Y bueno, cuando mezclemos todo esto Pues nos dará las gafas del gran maestro cronometrador Así que en cuanto las tengamos Nos vamos a 3,1 Accedemos al reloj Y subimos un mapa Ahí encontraremos a Augusto Así que hablaremos con él Y le entregaremos las lentes Volveremos a hablar con Augusto Y empezará un combate Contra larvas demoníacas Debemos detenerlas Así que derrotamos a las larvas Hablamos nuevamente con Augusto Y luego de esto Pues seremos teletransportados A un mapa donde se encuentran Osamodas y Tiserion ¿Vale? Así que primero hablaremos con Tiserion Luego con Osamodas Volveremos a hablar con Tiserion Volveremos a hablar con Osamodas Y de esta forma pues volveremos A ser teletransportados por Augusto Una vez lleguemos con él Pues volvemos a hablar con este Y volvemos con Tilesia ¿Vale? Así que vamos a menos 80 Como a menos 12 Hablamos con Tilesia Le decimos que hemos descubierto El secreto de Terracurial Y de esta forma pues Somos transportados A la jungla de Osamodas Básicamente Osamodas Nos quiere matar Para proteger su secreto ¿Vale? Así que empieza un combate Contra la invocación de Osamodas Para evitar que hablemos Más de la cuenta De esta forma Recibimos la ayuda De Tilesia ¿Vale? En el combate Así que tenemos que derrotar A esta criatura ¿Vale? En cuanto la hayamos derrotado Tendremos que hablar Con Osamodas Este nos dará varias opciones De esta escogeremos la de No revelar su secreto A cambio de salir con vida Luego le diremos Ofenderse Y reclamar justicia Y acabaremos Aceptando el trato Que nos entregue ¿Vale? En cuanto hayamos hecho esto Hablaremos con Tilesia Y esta nos dará las gracias Por todo lo que hemos descubierto Acerca de ella Ya que ha recuperado Lo que sería Pues parte De la memoria Así con esto Nos pide que seamos El guardián Del Dofus Volvis Somos teletransportados Nuevamente al mundo De los doce Y conseguiremos Este fantástico Dofus Aceptando obviamente Lo que sería El logro Completado Por lo tanto Con esto ya me despido Espero que os haya sido De utilidad Por favor Dejarme algún like Y algún comentario Que me gusta leeros Me gusta responderos Y nada Si os ha gustado Obviamente Pues apoyar el vídeo Compartirlo Y todas esas cosas En fin Yo me despido Nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis A divertiros Chao chao Chau Chau Chau